¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Uy! Aparcado Ha sido a gusto moverse por Kioto Hemos alquilado un par de bicis eléctricas La calor que hace por aquí se agradece Los 30 kilos que llevo en la mochila Llevo un lío de vídeos Este será el primero en Japón El segundo, el tercero Hemos hecho un puñado de vídeos en un día Estamos on fire Lo más importante, me falta el skate Lo malo de Japón es que está prohibido patinar en casi todas partes Y que traje una maleta tan chiquitita desde Barcelona que no pude traerme el skate Igualmente, hemos venido a una skate shop por Ardual Me ha gustado encontrarla, ¿eh? Claro, es que si no se puede patinar en ningún lado ¿Skits y dónde se patina? Eso lo veremos después Lo único que espero es que vendan skits mejores que el de este Spiderman Están un poco reventados En vez de japoneses parecen chinos Qué raro, ¿aquí se puede fumar? Pues si se puede fumar, se tiene que poder patinar A mí me gustaría comprar un skit completamente japonés Todo, los ejes, la tabla, las ruedas, todo japonés Tengo miedo, no sé cuánto me va a costar Yo pensaba que era todo mucho más barato, pero nos han engañado Si calculo bien, como ya lo he visto en el primer vídeo Aquí en Japón no se puede hacer nada, es lo único malo Ni dar comida a las palomas ¿Pero qué se han hecho, chavales? No sé cómo nos vamos a entender con el dependiente No habla inglés Al menos hemos preguntado si se puede grabar Y está todo aquí Porque en el otro skit para no vertejaron grabar No se puede hacer nada aquí Lo bueno es que lo vamos a poder probar Si por algo patino mal No sé qué será, si el skit o la rampa Porque la verdad que dan un poco de miedo Aquí en la entrada Skits L-R-G L-R-G no es japonés Konichiwa Antes de comprar nada Primer vistazo a toda la tienda Veo las típicas marcas Chocolate, Girl, Element Todas esas marcas están muy bien Pero ya que estamos aquí Yo quiero only japonés Mira cómo mola el espejo Es como una tabla Nos hemos confiado mucho Haber dejado el bolso fuera No pasa nada, ¿no? Aquí nos roban Por si acaso, ¿no? Hola 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 Hacía tanto que no había llevado un perrito Él no nos va a recomendar esto Lo malo es que no te entiende Lo que venden es que es de segunda mano Los giletes de segunda mano Todo de segunda mano Esto, mascarillas Aunque no esté el coronavirus Se lleva mucho aquí la mascarilla La tabla de Red Bull y Mani Manía Eso lo ganó el Sergio Muñoz ¿Qué haces Sergio que no estás ahí? No sé qué pinta una pelota de fútbol 4.900 yenes ¿La habrá chutado Cristiano Ronaldo? Es que hemos venido a poner el skate Y me voy a llevar de todo Esto de que venda el skate de segunda mano En España no se ve Y para gente que no tenga presupuesto O que sea la primera vez que se va a comprar uno Lo veo buena idea Nos lo montamos ahí En casa tengo el skate de segunda mano Aquí falto yo No sé quién es este Lo mejor me ganan skits extraños Este no lo tengo en mi colección No entiendo nada Claudia, contrólame que lo compro todo No es que solo me falte el skate Tengo que comprarme la T La T me la quitaron en el aeropuerto La llevé en la mochila La tenía que haber facturado Me dijeron chaval ¿Pero dónde vas con esto? No, no, pero di con qué más ibas Ay, ol, 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 ol Me pillaron un cuchillo Si lo llegáis a ver y los rayos X Yo pensaba que me detenían Parecía un machete El cuchillo de las lijas Menos mal que confiaron en mí Me vieron cara de buen chaval Mira esta lija Soy más de lija ni gran verdad Pero es que de los años 60 Mira, reservado y todo ¿Cómo que reservado? ¿Y si quiero eso? Me la he editado en las calles aquí Sí, es que me gana, ¿eh? Podríamos hacer una competición A ver quién tiene más Esta valdrá un yen, ¿no? Tablas de skateboard usadas No, me la ha dicho nadie Vale, ¿ok? Eh, joder Me pone Skibboards Tablas de skateboard usadas Mira esto Se cae el eje y todo Quien acierte cuántos cogentes hay aquí Le llevamos un regado aquí japonés, ¿no? Un pin como este Me acabo de enamorar Virlos japonesa Creo que es americana Vamos a lo que hagamos, ¿no? A simple vista No veo nada japonés Vamos, vamos, vamos Yo me acabo de enamorar Creo que me vas a tener que comprar otra tabla A ver, me tipo Lo siento, se me lió un poco Palomitas de Tori Putwil Yo buscando un parche Aquí hay de todos los colores y sabores Wild Spitfire Hola, de Beelix Tú, 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 tú Yo verdad Y yo no sé si tú alguna vez en la vida la has visto Pero yo no Una funda para tabla Pero es que mira, mira Hay reliquias O sea, está muy guapa también Y si dejamos el vídeo japonés Y me llevo las que sea Yo sé que tú también te has enamorado, Claudia Hola O esto Mi inglés es muy malo Claudia, te toca a ti Entenderte con él O saco el traductor Traductor Primero le digo las tablas Enséñame tablas de marca japonesa ¿Ok? Vale Vale, a ver si me entiende Mira La que menos me gusta Esto va a ser un poco lío, chavales, pero es lo que hay Va a merecer la pena ¿Son las únicas tablas japonesas que tienes? ¿Qué ha dicho? ¿Sí, no? Only, only Ok Al menos no me va a costar mucho elegir Pito, pito, golgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Hombre, a mí me gusta más esta otra ¿Qué dices? Sí A ver, la primera que toque el perro ¿Cuál? Elige A ver Está mirando más la blanca, ¿eh? A ver, a ver Sí, sí, la blanca Enseña la marrón y como que mira para otro lado Dis Vale, pero la cosa es, ¿qué medida es eso? Le tengo que preguntar qué medida es Porque como me dé una 7.5, yo suelo patinar una 8.2 Pondrá letras japonesas y no me entero A ver, yo soy profesional, esto a simple vista es una 7.7 ¿Qué medida es? Size ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh... Si solo tiene esa, pues es lo que hay Yo quería una de anime 7.75 ¿Yo qué he dicho? 7.7 Pues sí que lo sabía, ¿no? ¿Tienes alguna de anime? ¿Anime o hay más acá? Por ejemplo Ah, eso es... Vamos con los ejes No, está mal, se está riendo Si es que el traductor a veces falla Trucks Ah, truques Trucks Sí, 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 sí This, this, this Hace Suena un poco raro, ¿no? Esto queda bastante bien Ah, son muy largos A mí me gusta que sobresalgan, ¿eh? A los stands Perfecto ¿Wheels? No, no saben No son marcas japonesas Pero tienen gráfico japonés Pero no tienen ninguna marca japonesa No me saqué más Porque si no ya... A ver... ¿Qué es un soft wheel? Yo prefiero duras Siempre he patiado ruedas duras Que resbalan más Pero... Esta tiene el logo japonés ¿Qué hago? O pillate dos ¿Qué decida el perro? Unas duras y unas blandas ¿Qué quieres? Que me voy a volver pobre Dish Blanditas Habrá que probar, ¿no? Todo nuevo Bearing Cojinetes Oh, perfecto AVEC 5, AVEC 3 Para más AVEC O más caro How much? Ahora entender De yenes a euros Ah ¿Está diciendo que... Cojalo y coja va a ser el mismo precio? Sí ¿En serio? Sí Pues cojo lo mejor 22.000 yenes Todo el skate Como 200 euros 136 euros 22.000 yenes Oye, pues está bien, ¿no? Está bien Vale, perfecto Ok Al menos aquí creo que no nos van a estafar No como los taxistas Madre mía Contra más buenos Sube nada A lo mejor 2 euros Yo sí que ha subido bastante 3.000 yenes 18 euros A ver 5 Como high Sí, yo creo que está bien Vale, es el mismo precio Ok Grip tape Están las Jordan Me las dejo en un día Porque son... Y están poco menos Estas Los tornillos Claro, tornillos marca japonesa Difícil, ¿no? Lo importante era la tabla Los ejes, las ruedas Neji 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 Japanese brand Ah, sí, mira, justo Justo lo que creía Que no iba a haber marca japonesa Así que hay Unos tornillos normales La T Men en roja, ¿no? Que pega ahí con la tablita Más o menos Venga, va ¿Sí? Yo creo que fuese elegido el perro ¿Sabes? Pero no Ya tenemos el skit Solo haría falta montarlo Pero antes voy a mirar un poco más Es que yo lo veo demasiado barato el skit Vamos a llevarnos algún recuerdo Pues me haría alguna pegatina japonesa Que las veo todas LRG LRG Alguna japonesa, tío ¿Esto es un templo? No Es un árbol Mola porque vayas donde vayas Están las mismas marcas El primer skit que me compré en mi vida Fue al lado de mi casa ¿Qué me iba a decir que iba a venir a Japón A comprarme un skit, tío? Fuck man Ah, vale, no Es cocina, ¿no? Claro La que más me gusta es esta Claudia Eso es Te voy a preguntar si tiene alguna japonesa Podría haber acabado antes Dame todos los japoneses Ya estás sesionado, ¿no? Con los japoneses Ah, ¿es el perro? ¿En serio? Es el perro Tío, no me enteraba Es de la marca de la tienda Vale, quiero una cerveza de esas No me gusta, ¿no? Pero quiero una también No, no tiene, ¿no? Ahora me dice, no Es que acaba la chorri I drank Y tal Es que sabe yo todas No ha dejado nada Algo más me tengo que llevar Lo que me suele gustar más de las tiendas Nunca está a la venta Aquí está él con el perro ¿Cuántos años tendrá esta tienda? ¿Me llevo un soldado de estos? Tienen pinta de ser japoneses, ¿no? Ah, no Pero los sofón no los tiene No, bro Como mola, ¿no? Esto es marca japonesa Sí Esta Nos llevamos una o nos llevamos otra Dos no me puedo llevar Porque no estoy seguro Que me pueda llevar las tablas para Barcelona Si no me la enseñas, ¿por qué no la vende? ¿Dish? Mejor soldado de auto No Si no me la llevaba, ¿eh, tío? Mira, mira Oh, está súper chulo Esta sí que es marca japonesa Le pasa igual que con Miss Jordan Que tenemos pocas Y no la vendemos Ni aunque nos den todo el oro del mundo A lo mejor estáis viendo cosas vosotros Que yo no estoy viendo No me lo comentéis, ¿eh? Que me rapearé Tendré que volver Dinero Spitfire ¿Esto qué es? Dish, 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 saca esto Money Spitfire ¿Tampoco se vende? No, tío, no puede ser, no Te doy todo Le saco un billete de 500 No Me lo quería llevar todo Pero es que no me deja Pues ya está Ahora el problema, ¿sabes cuál va a ser? Que no acepte tarjeta Quizcard ¿Sí? A ver, a ver De momento bien Pero esta tarjeta nos ha dado muchos fallos No sé, en algunos sitios nos deja pagar En otros no Te voy a tener que pedir un cuchillo Para montar el skate Cuídate de eso No, no, no Recuérdame la T Meterla en la maleta que facturamos Para que no me la quiten Que está tú guapa Para que os hagáis una idea La T vale 1.100 yen 7 euros Ah, mira, me lo deja más barato Vale 1.100 yen Y me lo deja a 1.000 6 euros Total 23.142 euros con 21 Bonito barato Y me da un montón de pegatina Ole, muchas gracias Arigato, soy mal Mira, mira, es la que hemos visto Una para mí Y otra para mí No Y esto para mí, para mí Muchas gracias Dos, uno para mí Y otro para mí No Venga, ojalá que pase, por favor No, 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 no voy a dar Como le digo que vamos a sacar dinero y volvemos Ahora vuelvo Es en bici Y ahora yo esto como lo voy leyendo Vale, para allá Por increíble que parezca Hemos tardado una hora En llegar al skate shop Hemos venido en bici Y Claudia no se ha matado Si no lo he hecho ya Lo voy a hacer ahora Ay, Dios Yo como leo esto Bueno Que sea lo que Dios quiera Y la tarjeta aquí Bye, bye Sayonara Ay, y esta mierda Ah, claro No está perdido Me he nerviosa Bye, bye Sayonara, ahora sí Madre mía, qué peligro Pues me he quedado aquí solo No sé si habéis fijado Esto es raro Que el skate shop está Como en una casa ¿Os imagináis que el chico vive aquí? Se despierta, se tira de la rampa Y a trabajar ¿Qué opina el curro? Esto en España significa una cosa Aquí no sé qué significará Lo de colgar las zapatillas Nada, no creo Aquí son más de... Él lo ha demostrado Smoking no Hostia, pero mira Esto no voy a decir lo que parece Pero parece Nah ¿Cuánto llevaremos dentro de la tienda? Y aquí sigue la bici En vuestro país ¿Dónde estaría la bicilla? Y no penséis que es porque está atada O que tiene algún candado Aquí tiene la llave Más fácil no se lo podemos poner Y sí, voy a ser yo El que desmienta el mito De que los japoneses Son muy bordes con los guiris A veces hemos preguntado En alguna tienda Para ir a algún sitio Y el trabajador Ha salido para llevarnos Hostia Pensaba que esta era Claudia Ha cambiado un poco, ¿no? De verdad, eh Los japoneses se rayan un montón Por ayudarte Te acompañan hasta la puerta Y si no te pueden ayudar Te piden perdón Repetidas veces Yo la flipo Me están hablando Problema Ve, manda Ubi Ya se ha perdido Vaya novia tengo, eh Me podré quejar Os voy a pedir un favor Y a Claudia se lo está currando tanto Tenéis todos que comentar Claudia Eres la mejor novia Yo quiero una como tú Y ya es para mí Otra, digo Su hermana Tiene una hermana Lo único malo es que son las 4 y 39 Y aquí a las 5 y poco se hace de noche Leada Lo bueno es que tengo un pedazo de foco En la mochila No pensé nada Oye, ¿le habéis dado like ya o qué? ¿En qué idioma lo tengo que decir? Iine to channel Osteください Tenemos el money Lo he perdido Me lo he gastado todo en ropa ¿No? Me he caído dentro de una tienda El dinero ha volado Y mira toda la ropa que me he comprado ¿No? Me he comprado el nuevo iPhone Estuvo a punto, eh ¿Se acuerda que reventé el móvil, no? Es verdad Que veáis que le he parado todo Parece que ahora me he equivocado, ¿sabes? Ahora dice, no, era el doble Plástico japonés En Japón no hay basuras Aquí Siempre pongo las lijas perfecto Mierda, mierda, mierda ¿Recuerdas cuando montaste tú un skate? ¿Quieres montarlo tú? No es broma Oye, yo te iba a decir que sí Bueno, la cosa es patinarlo hoy Unos golpecitos No es porque me caiga mal Sino para que no queden burbujas Oh, típica el skater En Japón, en España, donde sea Nada, se ha quedado un trozo de mi dedo Por aquí, por Japón Es un deporte de riesgo Montar un skate Hostia, aquí hay muchas enfermedades Perfeito Tu brazo Cada uno tiene su arte Esto es como lo de la sal Pero para cortar la lija La bici esta que no me deja El aire, tío Me están mirando Hay que guardar los trozos de lija que sobran Eso lo entenderéis después Para, para, para Déjame a mí el final Oh, yo también me lo he llevado Los trozos de lija que tenéis que guardar Hola, la que estoy liando Pero es la peor ropa que tengáis Para montar un skate Y como no hay basura, pues Vale, va Joder Ah, ok Este trozo de la llave sirve Para lo que he hecho es raspar la lija por el lado No hay nada que raspar ya Para guardar los pempis Para guardar los jens Mira que monada Es todo como muy cute Están acitados Tornillería Son todos negros Y uno dorado Para saber la parte de adelante y la de atrás Justamente esta no se nota mucho Pero mira Esta es la parte de atrás Yo lo veo igual ¿No es? Y no lo había visto El dorado iría detrás Si ya sabéis para dónde va Siempre Yo si me montase una marca de tornillos Pondría un par de tornillos más Porque siempre pierdes alguno Ahora dices ¿Dónde va el tornillo? No soy adivina, ¿no? Hay que marcarlo por detrás Y esto lo odio, tío Ahí ¿Tú crees? Hola ¿En serio? Esto sí Tomalo Venga Así da gusto, tío Joder, lo deja perfecto Dirá, este no sabe nada Todo lo que he dicho de los tornillos Olvidarlo Compraros un punchy punchy, chaval Es más fácil Si los últimos vídeos que estoy subiendo No tienen muchas visitas Es porque aparte de que hace un montón Que no subo vídeos Las portadas son una mierda Se está haciendo de noche Y no quiero que pase lo mismo Porque este vídeo está molando Nada, ya me han quitado la idea Cuatro tornillos Cuatro tornillos Y sobra uno Claro, ya Son listos, ¿eh? Me han copiado Me han copiado Rápido, rápido Cuatro ruedas Me imagino de cinco De parings Como así no entran Porque está todo duro Trasca Os juro que siempre me gusta poner La rueda al revés Blanquita me gusta más Pero en este caso Voy a hacer una excepción No os olvidéis las arandelas Para que no se rompan Los cojinetes el primer día Y apretar el tornillo muy poco Para que cuando falles los flips Y que hagas de primo No se rompa el eje Si no, luego no entra la tuerca Ha quedado guapo, ¿eh? Mira, un scooter Lleva lucecitas Hostia, tú que se me ha quedado pegadísimo Dios Esta lija es buena No El pantalón nuevo El pantalón nuevo Raro encontrar una basura Dios, qué guapa ha quedado, tío Mira, mira Da pena patinarlo, de verdad Mira cómo rula Me he mareado Me he mareado Las pegatinas Luciana, no te pongas celoso Estos se los en Japón Hemos preguntado si podía patinar estas rampas Pero como que me las voy a cargar El chico más majo imposible Si algún día estáis por Kioto Necesitáis un ski No lo deis en venir a esta tienda La calle es muy difícil Lo busquéis en internet y ya está Si yo he llegado, vosotros llegáis Bye 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 No me acordaba ya ni de las bicis ¿Dónde pongo el ski? Perfecto Vamos a dar un paseo A ver si encontramos alguna plaza Que no haya mucha gente A ver si no acabamos presos Tienen manía aquí a los skitters Sayonara baby Aunque he cogido la lija que menos raspa Me voy despidiendo Adiós Jordan Mira que había sitios Y me iba a parar Donde menos ruido hay Lo bueno es que las ruedas Pegan con el templo Cuidado, cuidado No pasa nada ¿No? No es para tanto Vamos Spot, spot, spot Se las conas están pidiendo un jipi jam Ya sé lo que falta en Japón La app City Legends Para encontrar todos los spots Esa me va perfecta en Barcelona Para no solo encontrar los spots Sino también los skid parks No sé si funcionará aquí Aparte de eso Hay muchos premios En los que puedes ganar dinero Echando un Game of Skid contra mí Contra mí no vas a ganar dinero Porque voy a ganar yo Contra tu amigo Contra tu novia ¿Te atreves? ¡Me atrevo! ¡Me voy a hacer rica! Todos a descargar City Legends Voy con un Red Bull en una mano Con la cámara en otra El skid en medio Carrera, carrera, carrera No Mejor sitio que acabar el vídeo Haciendo unos trucos delante del templo Otra vez Pega con las ruedas Si yo os digo Que acabo de hacer 80 trucos Perfectos Y no ha pasado nada Y no se han grabado Y ahora que lo voy a repetir Me sale este tío Puede ser, no me lo creo O sea Esto que es una broma Vale Bueno, casi el mismo templo No es igual de bonito Pero... Pobre Claudia Está todo lleno de cucarachas De verdad El último Y nos vamos El mejor El de la casa De Barcelona para Japón Over de cucarachas La tabla muy bien Los ejes muy mal Están chuecos Las ruedas demasiado blanditas No resbala nada Amor tío Ya está Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Dar el like si todavía no lo habéis hecho Suscribiros Adiós Te vienen vidazos por la calle O detenido No lo sé ¿Qué es el coño? Ahora me ha asustado yo a mí Adiós, adiós, adiós Mira esto como mola Lo quiero todo tío Pero si ya llevas dos patinas Ya, pero quiero más No sé qué le pasa a esto Cuesta que enfoque ¿Qué pasa, bro? Quiero patinar Quiero patinar Mira la Claudia Pikachu Yo he llegado aquí diciéndole Sí, soy youtuber Y en verdad que soy pobre Qué mala suerte Dentro de la mala suerte Tenemos buena suerte Pero qué mala suerte Foto de portada Tiene que ser ahí Con él así ¡Woo! Konichiwa A calle más transitada de Kioto Bienvenidos a DocTalk Antes no paraba nadie Ahora paraba todo el mundo Tío, bebé, te amo, te amo, te amo, bebé Pero no es más bueno que tú patinando Eso se lo nota ¡Oh! Tomás ¡Oh, el cuervo! Pegatination Menuda abejonejo, chaval Chiba Chiba Tubera Arasta Udemu kuse Mane kama Mane wini Este más ¡Ah! Estamos en Japón Gente con kogone ¡Ah! Es que está ahí la hija de Pumira que lo he dicho Digo, me da un miedo que me sale con una cucaracha y la tengo ahí pegada Amor, por fin, rápido Son muchas bebés ¿Qué viene a por mí? ¿Una cucaracha? Pues claro Amor, no Ay, que acudia, ya hay otra No sé para dónde se ha ido Que la revienta Hermano, tío, mi novio ha estampado una cucaracha ¡Qué asco! ¡Una cucaracha! No, que broma, broma Amor, tío ¡Brother! ¡Es un fucking chihuahua! Es abuela, ¿eh? Bye, bye Bye, bye Arigató Arigató, sema Arigató, sema Arigató, sema Arigató, sema Arigató, sema